hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal bueno en esta ocasión estamos aquí en el nuevo evento que hay con respecto al al pp en el cual van a dar una barra b por hacer estos pvp por momentos esto solo es para explicar y más o menos ver cómo es la mecánica aunque bueno si me pueden ver aquí estoy con mi bonito raven que dije que lo odiaba pero bueno al final me he quedado uno para probar y le he tomado cariño básicamente no estoy jugando realmente es lo que lo que vean cómo va el juego el chiste es que deben matar al que tiene la bandera es la temática principal que deben matar al que tenga la bandera y por ejemplo si te toca la bandera a cualquier que le toca la bandera pues se va a correr y el que se queda con la bandera gana en este caso nos quedamos con la bandera nosotros lo cual bueno el que le toca la bandera siempre tiene la ventaja porque el único que tiene que ser un área y es muy difícil cogerle y bueno para los que estuvieron el primer día del evento que fue ayer ayer hubo un bug con respecto a este pvp y van a saber cuál es el bus que fue que ayer podías juntar prácticamente las 300 de un solo día y y ahorita me acabo de comunicar ahí en la página del word y me dijeron que el verdadero evento es de ganarte máximo 20 20 de estos ítems que necesitamos aquí están los ítems están aquí de seguro van a ver este audio este 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 audio este audio un poco atrasado pero bueno ahí están los ítems lo que van a hacer es juntar las 20 diarias y no se preocupen ya no no vamos a alcanzar algo por decirlo pero no si se alcanza incluso incluso se juntan como 400 y hacen todos los días a partir de ahora pero bueno sólo se pueden juntar 10 20 de estas diarias las 10 primeras se ganan aquí en el pp van aquí en pp usan aquí para los que no sepan y le dan en jugar f8 si se quieren y las otras 10 se juntan a 100 función deben hacer función de su nivel hacen 10 veces de los funciones mientras van leveleando o los que hacen el nivel máximo simplemente hacen el 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 último el estoque lo que lo sé que es un son también cuenta no no estoy seguro porque no he hecho pero bueno y así no se creó en el digo los los meses de la a la función de su nivel y ganan las otras 10 20 por por día bueno no están hasta mal si se juntan no se preocupen no se espanten iban a reclamar una barra de permanente yo ya lo hice ayer lo hice para mí a esa provee que no sabía que era un bug yo tampoco sabía que un bug el día de ayer pero bueno lo aproveché y ya está no ya traje una barra b para mí necesita que no tenía barra b ya tiene así que bueno aprovechan los para los que suenan ayer pues suerte que estuvieron ayer y juntaron las 300 y para los que no estuvieron pues qué pena y ahora les toca el bus se arregló y ahora tienen que hacer los 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 puestos de j y y los dungeo de nivel todos los días espero que logren juntar lo suficiente para la barra b eso sí la barra b no se puede mandar por buzón no se se puede enviar por barcado compartida tampoco se puede vender así que para los que piensen en vender la barra b o cosas así no se va a poder simplemente se puede enviar por barca compartida y ya está por eso lo más recomendable es que hagan con todos los pg los pp y los dungeo para que así pues si tienen varios pg pues obtengan la barra b para cada uno y después no estén ahí con problemas de que no se pueden enviar la barra b o cosas por decir que más hay otros premios también pero la verdad es que no sé qué son exactamente también unas piedras e incluso de engaste pero no creo que lo que lo que quiere todo el mundo es la barra b yo creo no así que aprovechen el evento mientras está mientras mientras aún está mientras aún dure creo que el evento es hasta el 3 de mayo así que tienen tiempo suficiente como para juntar los los ítems así que mucha suerte a todos y básicamente será sólo para eso el vídeo espero que espero que les guste y si tienen alguna dura sugerencia pueden dejarlo aquí abajo en la caja en los comentarios y estaré subiendo las demás series de nuestra semana lo siento no he subido nada porque tengo problemas con internet y aparte también la anterior semana bueno esta semana ha sido muy mala se me ha roto ya dos armas de género o sea y eso pues ya desmotivo me desmotivo bastante así que por eso no he subido vídeos y bueno hasta aquí queda el vídeo ya saben pueden seguirme en las redes sociales y cualquier pregunta también pueden dejarme en mi página de facebook y hasta la próxima tope